Laura Núñez, publi-relacionista y amiga de José José, viajó junto con José Joel a Miami para ver con sus propios ojos cómo se encuentra atendido el príncipe de la canción en el Hospital Victoria Nursery and Rehabilitation Center. Pese a que ni ella ni José Joel figuraban en la lista de visitantes que presuntamente dejó autorizada a Sarita Sosa, pudieron pasar unas horas con él. Laura, quien en el último año ha estado al pendiente de la salud de José José, habló en exclusiva con Ventaneando sobre este reencuentro. Mari lamentablemente no pudo venir por cuestiones de trabajo, pero me dice Pepito, oye, pues vamos tú y yo. Le dije, bueno, pues ok, sí, nos coordinamos de un día para otro y aquí estamos. Y ya bueno, ya fuimos a saludar a José. Hay una lista y en la cual no estábamos nosotros, pero ya nos incluyeron. Este, entonces, este, porque no, no, no sabían si hay una lista, no te sé decir los nombres, pero este, no, no estábamos. No, no sabían que veníamos, ¿no? A lo mejor por eso no, no estábamos en la lista, pero este... ¿Quién hizo la lista? Me imagino que debe ser su hija quien la debe haber hecho, porque es la responsable en este momento de la hospitalización y todo. Le dio mucho gusto, estaba dormido y entramos cantándole las mañanitas y le dio mucho gusto, despertó y le dio una alegría enorme. Tú sabes que los ojos no mienten, le dio una alegría enorme vernos, nos abrazó y, este, gracias. Y le dijimos, bueno, pues te venimos a saludar, qué bueno. Y bueno, pues ya empezó una plática muy, este, muy cordial, muy bonita y nos dio mucho gusto verlo muy bien. Eso fue lo primero que nos dijo, cómo los he extrañado, este, y nos abrazó. La amiga del intérprete de Amar y Querer narró aventaneando que José José ya come alimentos sólidos, pero dejó claro que su mejoría se debe a las atenciones que recibió en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México. De hecho, los doctores de Miami hablaron con el doctor Carlos Chan para continuar con el plan de recuperación que el cantante tenía en México. Se sigue alimentando por sonda y ya empieza a comer más, este, eso nos dio mucho gusto y, este, va muy bien, va muy bien. De hecho, yo siempre dije que él ya venía a convalecer, este, venía ya bien de México y se está recuperando bastante bien. Estuvimos bastantes horas con él, vimos su terapia física, la hora de la comida, este, nos invitaba a comer lo de él, que muy sabroso, pero este no. ¿Qué le pusieron de comida? Este, unas, este, alitas de pollo, que sí, este, ahí sí me quedé un poquito sorprendida, pero, este, pero muy ricas, se veían muy ricas. Este, arroz y unas zanahorias, este, hervidas, este, pero va muy bien, va muy bien. ¿Se lo comió? Sí, poco a poquito iba con la deglución, que era también uno de los problemas que estábamos, este, llevando a cabo desde México, pero, pero va muy bien. Se levanta solo, de hecho, este, desde aquí, desde México, ya se, se valía yo, cuando él viene para acá, él, él se incorpora caminando y, y este, y sale por su propio pie. Sí, 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 ha avanzado mucho, o sea, han continuado con lo que se inició, va muy bien. Fue muy atendido, muy bien atendido en México, de hecho, él ya vino sin cáncer. Claro. Él no vino desahuciado, como yo lo dije, vino muy bien. También que vino que aguantó el trancazo del viaje. O sea, con eso te lo, te lo puedo decir. Laura opinó sobre la clínica en la que está hoy en día José José. No es nutrición, este, que la verdad que estaba muy bonito ahí, este, aquí también está muy bien, está muy bien atendido. Está un poquito austero, eso sí, pero, este, pero, pero muy bien. José más bien lo están tratando en cuestión física y nutrición, es lo que lo están, lo están tratando porque él con problemas de pulmón no vino. Nos presentó dos médicos que estaban ahí, este, nos dijeron que iba muy bien, que se estaba recuperando. Me dio mucha tranquilidad porque tuvieron contacto ya con el doctor Chan, que les fue diciendo cómo, cómo, este, continuar el tratamiento de José. Entonces, eso, bueno, fue maravilloso porque continúan con lo que iniciamos. Y sobre cuáles son los planes de José José una vez que abandone el hospital de Miami, Laura comentó. Pues seguir trabajando, ya me dijo prepárate porque, sí, sí, ya está, ya hicimos algunas cosas. Ciertos, este, planes que, que, este, que, bueno, vamos ahorita a esperarnos para, para llevarlos a cabo. De que regresa a México, regresa a México, pues es su patria donde se le quiere, donde se le ama. No solo México, en todo el continente, pero obviamente va, va a regresar a su patria, claro. Gracias. 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 Gracias.